confeccionaremos un hermoso vestido para niñas de 12 a 18 meses vamos a utilizar estas franjas de tela primeramente vamos a iniciar con el top vamos a ubicar la primera franja de tela vamos a realizar el ruedo, para ello doblamos un centímetro luego otro centímetro y pasamos costura recta las medidas se encuentran en el patrón vamos a realizar esta costura del ruedo muy bien, hemos realizado la costura doblando un centímetro, luego otro centímetro hacia adentro y realizamos costura recta para el ruedo vamos a trabajar primeramente con el top el detalle del top son unos ruches los cuales vamos a realizar con unas elásticas esta mide medio centímetro de ancho y de largo mide 45 centímetros vamos a irla colocando en la parte superior vamos a bajar dos centímetros y a partir de allí vamos a ir colocándola estirando hasta llegar al otro extremo pasando costura recta o pasando costura en zig zag vamos a irla colocando cada un centímetro muy bien, realizamos la costura colocamos las 12 bandas elásticas con una separación de un centímetro cada una y al inicio vamos a dejar dos centímetros fíjense como quedan estos ruches preciosísimos super suaves y ajustables ahora vamos a cerrar laterales uniendo los extremos y pasando costura recta por acá vamos a realizar esa costura hemos realizado la costura recta acompañada de overlock fíjense que bonito quedan estos ruches es un ajuste suave ya que la elástica es fina y muy bonita muy suave quedan estos ruches vamos a ocultar esta unión con este rectángulo de tela de 7 x 17 centímetros vamos a ocultarlo de esta manera vamos a realizar un doblez justo a la mitad podemos planchar para tener un mejor acabado esta franja de tela o este rectángulo nos va a funcionar también como refuerzo vamos a doblar la parte superior así, doblamos un centímetro de un lado y vamos a realizar una primera costura en la parte superior y uno de los laterales vamos a realizar esa costura hemos realizado la costura en la parte superior también en uno de los laterales costura recta así, fijamos esta parte justo sobre la unión de la costura de este top sobre este rectángulo vamos a colocar tres botones nos va a funcionar como refuerzo para colocar botones vamos a cortar el sobrante de tela fíjense que bonito detalle para la parte delantera del top luego de fijar esos botones vamos al paso siguiente esta es la falda vamos a ubicar este rectángulo de tela las medidas se encuentran en el patrón todas las medidas que vamos a utilizar para este diseño para la falda tenemos este rectángulo de tela vamos a unir los extremos con costura recta y overlock hemos realizado la costura formando un aro así costura recta y overlock por uno de los lados así luego de realizar la costura vámonos hacia la parte principal acá vamos a dejar esta costura de la unión hacia la parte trasera ahora vamos a colocar los faralados acá los tenemos previamente cortados los cortamos tipo plato para obtener estas preciosas ondas vamos a realizar el ruedo para ello vamos a realizar la costura de ruedo luego de realizar esa costura vamos a ubicar así encarando las partes principales y vamos a realizar unos pequeños plices unos plices distribuyendo todo el contorno ajustándolo a la parte inferior de la falda luego de realizar esa costura vamos con el siguiente faralado acá lo tenemos las medidas de los faralados son exactamente iguales para los tres y se encuentran en el patrón la siguiente franja la vamos a ubicar en la parte superior o el mismo procedimiento que en la parte inferior y para el medio también vamos a ubicar una franja para ello vamos a doblar el rectángulo base la base de esta falda planchamos realizamos una marca justo al centro para colocar el faralado a la mitad de esta manera vamos a fijar los tres faralados para la falda muy bien hemos realizado el ruedo acá está luego de realizar este ruedo con overlock fijamos a la parte final de la falda el primer faralado así nos queda realizamos unos pequeños plices para que quede mejor el faralado ahora justo a la mitad doblamos planchamos realizamos esta marca para poder guiarnos y colocar el segundo faralado este faralado lo tenemos por acá le realizamos a verlo tanto en el ruedo como en la parte superior ya que lo vamos a colocar de esta manera vamos a realizar unos pequeños plices así y vamos a irlo distribuyendo por todo el contorno de la falda para que nos queden mejor distribuidos vamos a extenderlos también vamos a colocar el de la parte superior realizando los mismos plices vamos a extenderlos así para distribuir mejor los plices a la medida del rectángulo base de la falda ubicamos de esta manera la medida vamos a introducir este faralado recuerden que el corte es tipo plato por ello nos puede quedar estos hermosos faralados muy bien vamos a colocar así el faralado del medio extendemos bien para distribuir bien estos plices y no nos vayan a quedar amontonados vamos a ubicar la parte de la mitad colocamos juntas estas mitades así con alfiler también del otro lado justo a la mitad colocamos el lateral de la falda de esta manera vamos a poder distribuir bien estos plices así traemos esta mitad y lo colocamos junto a la mitad de la falda al lateral colocamos acá la marca fijando estas dos partes extendemos ubicando las otras mitades de esta manera y unimos también la mitad del faralado con la mitad del rectángulo base de la falda también unimos estas dos mitades al igual que del otro lado muy bien de esta manera nos va a permitir realizar los plices y nos queden de igual tamaño por todo el contorno así este espacio no va a quedar para realizar los plices hasta acá y de igual forma por todo el contorno realizamos costura muy bien hemos realizado la costura colocando los faralados el de la parte inferior costura recta de overlock el de la parte media realizamos costura recta fíjense distribuemos bien esos plices y el de la parte superior con el mismo procedimiento que el de la parte media fíjense que espectáculo de falda super linda luego de realizar este detalle vamos a colocar el top y como lo vamos a hacer de esta manera ubicamos la parte interna de la falda así para introducir la parte baja del top vamos a unir estas dos partes así colocando costura recta acompañado de overlock por todo el contorno tanto del top como la parte superior de la falda vamos a extender vamos a ir estirando la parte del top para unir todo el contorno realizando costura recta acompañado de overlock lo hacemos de esta manera hemos realizado la costura fijando así la parte del top con la parte de la falda vamos a ubicar la parte principal esta es la parte trasera y esta es la parte delantera super lindo también fijamos los botones en la parte delantera del top que lindo detalle ahora vamos a trabajar con los tirantes por acá los tenemos son dos tirantes realizamos tipo bies doblamos un centímetro de cada lado de cada lado y colocamos la costura vamos a ubicar justo la mitad de la parte delantera acá del lateral ubicamos una parte del tirante también del otro lado ubicamos la mitad de la parte delantera acá la cuarta parte justo la mitad y fijamos este tirante vamos a realizar costura recta en la parte delantera al igual justo a la misma altura la parte trasera vamos a realizar una pequeña costura doble costura recta para fijar estos tirantes cortamos cortamos los hilos sobrantes muy bien luego luego de fijar los tirantes fíjense que precioso queda este vestido para niñas ahora vamos al paso más importante los patrones para que puedan confeccionar este lindísimo vestido para niñas recuerden que pueden realizarlo con cualquier tipo de estampado o color al final del video les voy a mostrar otros estampados o otros colores que pueden utilizar para realizar este diseño acá tenemos el patrón para el patrón vamos a ubicar un pliego de papel para realizar este hermoso vestido para niñas de 12 a 18 meses ubicamos el pliego de papel y trazamos los márgenes para los faralados vamos a unir los extremos doblando la tela y vamos a medir 15 centímetros en la parte superior 15 centímetros luego colocamos un punto bajamos 10 centímetros y colocamos otro punto desde el punto inicial vamos a bajar 15 centímetros también luego bajamos 10 centímetros por acá pero antes vamos a unir estos dos puntos con una línea curva tipo compás medimos 15, 15 y 15 unimos los puntos con línea curva desde este punto bajamos 10 centímetros colocamos un puntito por acá al igual que acá y unimos estos dos puntos con línea curva medimos 10, 10, 10 ese va a ser el grosor de los faralados vamos a doblar la tela de tal manera que nos queden los dobles hacia los lados para obtener así un círculo completo de esta manera vamos a obtener los faralados vamos a cortar 3 para el top vamos a ubicar un rectángulo de 80 por 14 centímetros vamos a realizarle unos ruches colocando hilo elástico en el carrete o como lo acabamos de realizar colocando elástica fina vamos a cortar 12 elásticas de largo cada uno va a medir 46 centímetros para la falda vamos a cortar un rectángulo de 80 por 18 centímetros cada uno vamos a cortar los 3 vuelos tipo plato y para los tirantes vamos a cortar 2 franjas de 5 por 30 centímetros este es un bello vestido para niñas de 12 a 18 meses si les ha gustado no dejen de compartir regalarnos sus comentarios y hasta el próximo proyecto no dejen de compartir no dejen de compartir la próxima no dejen de compartir la próxima Gracias.